hola amigos te y cliegate, hoy estamos todos aquí en este hermoso canal y vamos a jugar con un azul que es esto de que? no, que mal chicos, que mal en la proxima vez me acerco tanto a ver, a ver descubre la nueva cara de Fiat, el nuevo Fiat Argo su versión HGT cuenta con diseño y tecnología en su máxima expresión equipado con toda la deportividad para dejar atrás cualquier obstáculo tu mejor versión merece nuestra mejor versión llévatelo desde 240 mil pesos Fiat Argo, let's go 140 mil pesos a la mano wow, 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 wow no uuuu, ganamos uno fue que puso skin ah, se puso otra skin bueno, vamos a desbloquear esta porque era un chiquillo de gaso no estoy aquí esta no mi amiga se puso la mierda no, ella lo cagó no, ella lo cagó uff, esto me da la nueva chao chau